No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer Dime qué ha sucedido, si has olvidado de a mi querer Entonces yo te propongo Que me hables con sinceridad Y conseguir poco a poco Que no pienses que estás sola, 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 nunca más Sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti Solo quiero ayudarte, quiero guiarte, déjame a mí Entonces yo te propongo Que me hables con sinceridad Y conseguir poco a poco Que no pienses que estás sola, 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 nunca más No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer Dime qué ha sucedido, si has olvidado de a mi querer